La que viene a continuación es una mujer también así, con mucha garra, con mucha fuerza, con ímpetu, sale al escenario y lo entrega y lo da todo y tiene muchísima presencia. Ella ya es una habitual del programa, ya se hizo con una sección en el programa, si la dejo pues me lo quita. Ella se llama, ve tú, Petty. Petty. ¿Cómo que Petty? ¿Qué Petty? Sí es gigante, es enorme. Y lo más grande que tiene es la sonrisa y lo bien que nos lo hace pasar. Vamos a presentarla ya con ustedes, Petty Lorena. ¡Perdón, perdón, perdón! Mira, hoy tengo que confesar algo como la canción de la Jurado y tengo que confesar hoy aquí, Narona, que una de las cosas que más me gusta de ti, eres de la palma y presumes de ello. Pero por supuesto, yo soy súper orgullosa de ser palmera, les mando un beso a todos los palmeros y a todas las palmeras de aquí. Estoy muy, muy orgullosa, eso es verdad. Pero también te digo que siendo humorista me hubiera venido genial haber sido la graciosa. Pero eres palmera, pero soy palmera, soy palmera, ¿vale? Y yo te digo que yo como palmera, yo siempre digo que yo debería tener una paga del cabil, una paguita, por la promoción tan grande que yo le hago a la isla por donde quiera que voy. Pero desde luego. Me encanta porque eres de la palma, cuentas historias de la palma, pero hay una cosa que me parece realmente fascinante, que es que ella cuenta historias de la palma, ¿no? Pero realmente son historias universales. Sí, son universales. La palma es una isla que tiene una gran desconocida, pero a mí me pasa siempre una cosa, yo siempre llego y digo, hola, soy Petit Lorena y soy de la palma, y siempre me pasa lo mismo. ¿El qué? Pues que siempre hay alguien que ha estado en la palma. Ah, pues yo, yo por ejemplo. ¿Tú has estado en la palma? Yo sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? La palma, pues la palma es muy bonita, es muy verde. ¡Ahí! Todo el mundo hizo lo mismo. Te dice, ay, yo estuve en la palma de vacaciones con mi marido, más verde, más bonita. Fin de la conversación. Pero bueno, pero es verde, ¿no? Que sí es verde, lo hice. Verde, mira, pero si el otro día me paró la Guardia Civil en una rotonda y no lo vi, seguí de largo. ¿Y no paraste? No paré, les dije de lejos, muchachos, pongan su uniforme otro color para trabajar en la isla. Claro, porque no lo veo. Pero de lejos, ¿sabes? Para que no me oyeran, por si acaso. Pero estás de acuerdo conmigo en que, hombre, la palma es verde. ¿Verde? ¿Viejos verdes? ¿Viejos verdes hay un montón? ¿Qué sé? ¿No hay más churriango palmero que tú te le acerques a pedirle fuego? Que no te diga, una encendida se le da a cualquiera ahí. ¿Cómo? Una encendida se le da a cualquiera. Oye, pero ahora sí. Bueno, hablando en serio, te verás, fuera de broma ya, que la isla... La isla de La Palma es una isla muy bonita, es una isla preciosa. A mí me encanta. A ver, la llaman la isla bonita, ¿vale? La llaman la isla bonita, o sea, no te digo más. Y hay un dato que mucha gente no conoce, que es que la canción de La Isla Bonita la escribió la mismísima Amadón en homenaje a La Isla de La Palma. Mirá. ¡Suscríbete al canal! Y Es Esa era Madonna. Perdona, pasa que es una enredadora. Esa es Madonna, porque yo tengo mucha amistad con ella y la invito al programa. ¿Qué dices? Pero yo no sabía, no sabía que la conocías, ¿en serio? Perdona, Madonna y yo no la conozco hace muchos años, hicimos muchas galas juntas y yo la invité a la... Yo tengo una amistad con ella buenísima, porque tenemos un carácter parecido, lo que pasa es que ella en su casa y yo en la mía, pero... Oye, no lo sabía, ¿eh? Yo la invité a La Palma, la invité a La Palma y entonces vino allí, se quedó impactada con la isla y compuso allí la canción de La Isla Bonita. Es que no sabía yo, sí, fíjate tú, y la invitaste a grabar, ¿qué fíjate? A mi casa, a casa de mamá en aquella época. Y cuando yo le dije a mamá que venía Madonna, dice mamá, ¡corre que hay que barrer los patios y comprar un queso tierno! ¿Cómo? ¿Qué había que hacer? Barrer los patios y comprar un queso tierno. ¿Qué me dices? Que los palmeros somos así, el asajador, es la casa acotejada para recibir visitas. Bueno, cuéntame, porque estamos deseando saber cómo fue la visita de Madonna. Bueno, 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 fuimos toda la familia, toda la familia mía, toda, toda, a recoger al aeropuerto los que nos hablamos y los que no nos hablamos. Porque hay gente de la familia que no se habla. Que no nos hablamos, estamos peleados. ¿Y por qué se pelearon? Eso fue por lo que se pelea todo el mundo en La Palma, lo hizo por los linderos. Que si la piedra blanca estaba más arriba, que si la piedra blanca estaba más abajo. La piedra blanca marca la linde, ¿verdad? Claro, la piedra blanca es para marcar la linde. Fíjate tú cómo somos los palmeros, para eso que yo tenía un tío mío en paz descanse, que él iba para el bar y llevaba una piedra blanca para marcar la zona de él en la barra. Y cuidado como algunos saltan a la linde. Agüita. O sea, que ni así como son las cosas. Por culpa de los linderos, ¿eh? ¿Cómo va la vida que por culpa de los linderos tiene la familia peleada, eh? ¿Peleada? Ya te digo, que yo fue tremendo. Entonces salimos toda esa gente para allá. ¿Sí? Toda esa gente. Nos subimos en los coches, fuimos todos en convoy, completo. Sí. Para allá por la carretera a la Cuma nos presentamos delante del aeropuerto. Sí. Porque dice mi tía Blanca, ¿por cuánto? Que se abra la puerta y se ve a Madonna sola. Imagínate tú. Entonces arrancaron todos para allá en caravana. Todos en caravana. Ajá, los que se hablaban y los que no se hablaban. Toda aquella gente. Nos plantamos allí, luego la llevamos a comer al Chipi Chipi, a Madonna. Es verdad. Mira, lo conoces. Es un sitio además muy conocido, la palabra Chipi Chipi de toda la vida. El Chipi Chipi. Si tú vas a La Palma y no te comes unos garbanzos en el Chipi Chipi, tú no has estado en La Palma. Yo llevé a Madonna para el Chipi Chipi, se manda aquella mujer un plato garbanzo, empieza a beber vino blanco frío, empieza a beber vino blanco frío, se me cogió una borrachera aquella mujer en el Chipi Chipi de cuatro patas. ¿Qué dice? ¿Cómo lo estás oyendo? No me lo puedo creer. Borracha completa. Mira, mira, mira. Ahí viene. Mira, mira, mira. La isla bonita. La isla bonita dice, mira. La isla bonita. Mira, viviste en una situación complicada, ¿verdad? Una situación complicada. Ella lo único que gritaba ahí en mitad del restaurante era, punta gorda, punta gorda. Que eso es un municipio, Madonna, que eso es un municipio. Anda, vete pa' allí dentro. Rasca pa' dentro, Madonna. I love Petit Lorena. Vete pa' allí dentro, corre. Dios, perdón, 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 perdón. Madre mía, madre mía. Mi madre. Mira, y otro de los eventos importantes de la isla son los indianos. Bueno, los indianos, imagínate. Los indianos son un estandarte de la cultura y de las fiestas en La Palma. Me encanta, además, todo el mundo vestido de blanco. Me gusta, ¿eh? Sí, pero aquello se tira una cantidad de polvo, ustedes no se lo pueden imaginar. Ahí echa polvos todo el mundo, ¿sabes? El cabildo, los ayuntamientos, la gente, aquello es demasiado. No, pero es que es una pasada porque es que realmente es un éxito. Porque tú esa noche no encuentras ni una habitación de hotel. No encuentras un coche. No, porque la isla está desbordada. Es verdad, pero aquello no hay... Vamos, se desborda la isla de gente, pero callaos la boca, ¿ves? No es por nada, pero la publicidad que estamos haciendo los palmeros de los indianos es media engañosa, Eloisa. ¿Por qué? Porque en Fitur el año pasado decían, los indianos echando polvo desde por la mañana. ¿Qué clase de turismo estamos recibiendo los palmeros? Ahí llega la gente confundida. Que yo por mí mejor, pero... Pero cuando llegan allí ya ven lo que hay, ¿eh? ¿Qué no? Pero si tenemos que poner en la puerta de los bares en la calle real prohibido echar polvos dentro del baño. Llega un peninsular despistado, dice esto Sodoma y Gomorra que les prohíben racatán dentro de los bares. Eso es así. Bueno, algún despistado hay, pero cuando llegan allí se dan cuenta que estamos hablando de los polvos talco. Sí, pero es demasiado. La cantidad de polvos talco que se tira ahí no es ni normal, Eloisa. Eso es una barbaridad. Eso es que estás fíjese. Que si tú te quieres suicidar y coincide que eres asmática... ¿Cómo me voy a querer suicidar, mujer? Hombre, hay gente que se quiere suicidar. Yo que sé, por ejemplo, ¿qué te digo yo, Eloisa? Pero yo que sé, porque tu novio te dejó. Y estás mal. Que yo no sé lo que es eso porque a mí no me han dejado nunca, la verdad. Pero me han contado amigas mías que se pasa mal. Pero yo no sé lo que es. A mí no me ha dejado nunca. Nunca te ha dejado a nadie. A mí un tío me dice, tenemos que hablar. Digo, lo dejo yo primero, cabrón. ¿Quién lo dejó? ¡Yo! De repente me iba a preguntar que si íbamos a la playa. Pero yo me curo en salud. ¿Sabes que sí? Claro, pero si tú te quieres suicidar, Eloisa, en los indianos. Y coincide que eres asmática, no te llevas el bentolín. Y ya está. No te lo llevas, te trancas en la polvacera. ¡Ah! ¡Ah! Caes al suelo. ¡Se es bentolín! Dice, ¿qué dijo la borracha? Dice, no se quede malolín el novio. ¡Déjala! ¡Déjenla ahí quietita! ¡Ah! Y allí te mueres por la mañana, amaneces muertita entre los polvos talcos. Y luego te llevan para la funeraria de allí muertita. Muertaco. Te llevan para la funeraria y ya prepárate. Porque el sentido del humor que tenemos los palmeros es impresionante. A ver. Porque tú te mueres en Santa Cruz de la Palma, te llevan para la funeraria. Preparen las cabezas, Eloisa. ¿Cómo se llama la funeraria de allí? ¿Cómo se llama? Funeraria La Palma. Exacto, lo van cogiendo, ¿no? Lo van cogiendo. No se rompieron la cabeza del mar. No se hagan. Pero muchacha, ¿cómo hacen eso así? Porque tenemos un sentido del humor que no está valorado en el resto de las islas. Pues con decirte que la empresa de cemento más importante que tenemos en la isla se llama Semen Palma. ¿Qué? Madre mía, de verdad, ¿eh? No está valorado el sentido del humor. Semen Palma. ¿Qué dices tú? Pero nadie se dio cuenta. Ni el de la imprenta cuando fueron a hacer las tarjetas. Muchachos, ¿cómo vas a llamar a esto Semen Palma? No imagino al mago diciendo, pues no había cemento, pues duro ahí. ¡Pedilo era! ¡Pedilo era!